Fiscalía Oriente prepara apelación mientras Cati Barriga disfruta de su arresto domiciliario en Peñaflor. Ministro Cordero asegura que existe un abuso de la prisión preventiva en las cárceles del país. Ministra Carolina Toá es la peor evaluada del gabinete según la última encuesta Cadem. Solo un 35% está de acuerdo con la reforma de pensiones que propone el gobierno. Los titulares de algunas de las noticias que junto a Claudia Salas vamos a estar desarrollando un rato más acá en Talk Show. Día lunes 22 de enero de 2024 vamos con las frases destacadas de esta jornada. Estamos llegando a contar muertos. Esto lo dijo el gobernador regional metropolitano Claudio Orrego. Se refirió a la alarmante ola de violencia que se ha evidenciado luego de registrarse, escuche bien, 17 asesinatos en los últimos 8 días en Santiago. A través de redes sociales, Claudio Orrego afirmó que Santiago actualmente enfrenta el momento más complicado en materia de homicidios en la historia de la ciudad. El gobernador también expresó su apoyo al gobierno y declaró que es necesario tomar el toro por las astas para frenar esta preocupante ola de homicidios. Y destacó la importancia de cambiar el enfoque en la gestión de seguridad. Claro, en el fondo se refiere, por ejemplo, a crear un ministerio de seguridad pública, ¿cierto? Que está dando vuelta hace rato, ¿eh? Exacto. A generar más coordinación entre las policías, lo cual sí se está haciendo ahora entre la policía de investigaciones, también con el ministerio público, con este ECO, que es esta nueva unidad de coordinación y donde llevan un balance también de las muertes, de los allanamientos, por ejemplo, de las idas a sitios de suceso que se han producido en el último año y también se refiere a evaluar el apoyo de los militares, que eso también es algo que está circulando, pero dejando fuera el tinto político, ¿cierto? Porque estamos en una situación sin precedentes. Lo que pasa es que, perdón, te interrumpa, en algún momento te acuerdas que se planteó, primero, la idea de utilizar el 2% constitucional, que es una facultad que tiene el presidente de la República. Y en paralelo, se solicitó por parte de algunos parlamentarios de oposición y también, si no me equivoco, de un parlamentario oficialista de convocar al Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA, ¿te recuerdas? Sí, claro. Y fue hace un par de semanas, si no me equivoco, no me acuerdo si fue a fines del año, a fines del 2023 o los primeros días del 2024. Y eso al final no pasó absolutamente nada. Nosotros acá con el Pollo lo hablamos latamente y en distintos medios respecto a si es que ese tipo de cosas son realmente, te ayudan en términos concretos al combate al narcotráfico, a la delincuencia, que en muchos sectores efectivamente parece, no sé si voy a ocupar la palabra desatada, pero al menos descontrolada. O sea, al menos este fin de semana... El tema es cómo tú, frente a situaciones de esta naturaleza, tú como autoridad la combates, porque esto está ocurriendo demasiado seguido, permanentemente. Los puristas dicen, ojo, que este tipo de cosas, de cuerpos desmembrados, en fin, tiene que ver mucho entre bandas. Con el crimen organizado, claro. Claro, entre bandas y noas, que eventualmente no le podría ocurrir a un ciudadano común y corriente. Pero también hay otra cara de la moneda. Acuérdate lo que pasó con algunos secuestros de algunas personas que no tenían ningún tipo de vínculo con el narcotráfico ni con el crimen organizado. Por lo tanto, está ahí la cosa. Y eso también te genera una sensación de inseguridad, obviamente. Este fin de semana hubo dos femicidios, también un hombre murió apuñalado, estaba durmiendo en la calle, no tenía nada que ver tampoco con la persona que lo mató. O sea, yo el fin de semana miraba Twitter y era muerte tras otras. Y de repente era como, esta noticia ya la leí, ah no, es otro. Hoy, de hecho, fue el gran tema en el Comité Político de los lunes. Igual a mí me llamó la atención la ministra Camila Vallesco diciendo que, haciendo una especie de llamado a desdramatizar cuando la situación es dramática. Sí. Y efectivamente creo yo que medidas extremas, obviamente que sabemos que tiene mala fama el tema de los militares en la calle por razones obvias. No, y a este gobierno hay que decirlo, ideológicamente no le gustan los militares en la calle. Pero es momento de estar estas cosas de lado, de negociar también entre todas las fuerzas políticas. Claro, acuérdate de todo lo que le costó al gobierno del presidente Boric y a sus parlamentarios tomar la decisión de los estados de emergencia en la macro zona sur. Sí, claro. Y la verdad es que los resultados han dado la razón respecto a que al menos, efectivamente, y ahí están los números, han disminuido los delitos. Y también en general el ciudadano, en general, porque estas cosas son todas muy relativas y subjetivas, digamos, comienza a percibir mayor tranquilidad. Todo esto entre comillas. Y además hay otro problema, creo yo, Claudia, que dice relación con la realidad, los datos, los números, versus la percepción. La percepción siempre es más lenta, el cambio es mucho más lento. Yo creo que además el comité político, como tú nombrás hoy día en La Moneda, también estaba muy cargado respecto a lo que dijo el ministro de Justicia, Luis Cordero, que lo vamos a analizar más adelante, a propósito de las situaciones en las cárceles y también del tema de las libertades condicionales a propósito, prisión preventiva, perdón, a propósito de lo que está pasando con Cati Garrega. Entonces, el tema delincuencial, el tema de los poderosos, está muy, digamos, muy en la agenda de algo que hay que reconocerlo también. Y hay que decirlo. Nunca estuvo dentro de las prioridades de este gobierno el tema de seguridad. Eso quiere decir que al final hay una política reactiva ante esta sensación de inseguridad que va creciendo ante lo que pasó en los últimos ocho días con esta tremenda cantidad de muertos. Pero claro, estas cosas tendrían que haber estado planificadas desde antes. Todos sabemos lo que ha pasado con la migración, todos sabemos el crimen organizado. Ahora el ministro Cordero está hablando de las cárceles como si fuera una gran preocupación reciente. Esto se sabe que pasa hace mucho tiempo. Exactamente. El hacinamiento, la falta de cárceles. Hay crimen organizado dentro de las cárceles. Hay tanta gente que no se puede segregar. Exactamente. Entonces, eso también aumenta el problema. Y esto lo están haciendo también de manera reactiva por la crisis en Ecuador. Tal cual. Bueno, ¿vamos con la siguiente frase del día? Vamos. Esperamos recuperar lo que más se pueda hasta el último peso. Esto parece como si estuviera rogando. Pero bueno, así están los paquetes, como dicen los narcos. Esto lo dijo el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Se volvió a referir al caso de convenio. Se enfatizó que no es verdad que hay una democracia viva en todas las regiones. Eso no lo dijo nunca el Contralor. No obstante, aseguró que nosotros creemos que se va a saber y esperamos recuperar lo que se pueda. Lo que más se pueda esperamos recuperar hasta el último peso. Y yo agregaría además que no solamente el señor Contreras, no solamente el señor, se me olvida el apellido del que era pareja de Catalina Pérez, que era el representante legal de la Fundación Democracia Viva, el señor Andrade, muchas gracias Carolina, y la concejala, que no me recuerdo el nombre, están privados de libertad. Y el resto, ¿qué pasa con ellos? No se oye padre. Vamos con la siguiente frase. La señalan, se refiere a Michelle Bachelet, como la próxima secretaria general de Naciones Unidas. Algunos representantes de algunos países, para completar la frase. ¿Quién lo dijo? Paula Narváez, actual embajadora de Chile ante Naciones Unidas. Que tiene una relación súper estrecha. Son muy cercanas con Michelle Bachelet. Me contaron por ahí, no puedo citar la fuente, tú sabes, Claudia, esto del periodismo, pero una fuente muy confiable, que la expresidenta Michelle Bachelet está particularmente molesta con Paula Narváez. ¿Ah, sí? No porque haya mentido, porque no creo que haya mentido. Tal vez exageró, puede ser, pero la frase, la frase no le pareció, no le pareció oportuno. Claro, porque además esto ocurriría el año 2026. Y es que también en política, tú muy bien lo sabes, Michelle Bachelet tuvo como un revival, un resurgimiento político a propósito de la campaña plebiscitaria del proceso que culminó con el encontro del 17 de diciembre. Exacto. ¿Te acuerdas que ella aparece en un spot que iba a ser subido a la franja, pero que finalmente nunca se subió, donde hacía un llamado a las mujeres para ir en contra, porque según ella, el nuevo texto, liderado por Republicano, generaba un retroceso en los derechos de las mujeres, ¿verdad? Y bueno, y eso al final también la reposicionó en su sector. De hecho, en la encuesta, la hemos conversado acá, vuelve a aparecer. Pero también fue súper criticada. Cuando fue a votar, de hecho, hizo un punto de prensa donde la verdad es que puso la mano sobre la mesa, estaba muy firme, pero también se la veía súper molesta. Ella dijo, a ver, todos los expresidentes han dado su opinión respecto a cuál es su posición en estas elecciones, pero la digo yo y molesta o genera ruido. Entonces ella acusaba que había un cierto marxismo. Sí, claro. Ahora, respecto a la ONU, bueno, sí, a veces que lata que otra persona filtre una información y que además, sobre todo, si es que no es oficial todavía, no corresponde. Para nada, porque además, ojo, lo que dice Pablo Narváez es que algunos representantes le han dicho eso, le han comentado, pero... Como alguien me contó que... Pero como dice un amigo mío experto en esta materia, tú primero tienes que... Porque aquí sí que necesitamos lobby. O sea, si ahora, si Pablo Salaqués, digamos, si puede ir a China y a Estados Unidos... Sin embargo... Se cuadra a China y al bloque de China y a Estados Unidos y al bloque, pero para eso, ahí sí que tienes que hacer lobby. Sí, claro. O sea, no es tan simple como, oye, lo haría súper bien. No, no, no. No, pero Michelle Bachelet sí tuvo una participación destacada en ONU Mujeres y también como alta comisionada para los derechos humanos, claro, no. Por supuesto. Entonces, claro, da para pensar que tal vez... Yo no minimizo sus capacidades, para nada. Lo que digo es que no es tan simple como que alguien se acerca al embajador y le diga... No, lógico que no. Oye, sería bueno que Bachelet ocupara el cargo de secretario general de Naciones Unidas. No es tan simple. No, no es simple, pero bueno, hay temas que podrían sustentar que eventualmente sea así. Ahora falta un montón y no vamos a seguir especulando tanto. Por algo es que se le acercan a Paula Narváez también. Exacto. Si el papel de Michelle Bachelet... Ahora, ojo, insisto, China, Estados Unidos, no tanto Rusia. China y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque acuérdate que Michelle Bachelet fue particularmente dura en su informe sobre las violaciones de derechos humanos en China. Sí. Y los chinos, si tienen algo, es buena memoria. Sí. Entonces, por eso, más allá de las capacidades, esto de verdad, esto sí que de verdad requiere de lobby y de negociaciones. La gran pregunta es, ¿Michelle Bachelet estará dispuesta a representar a una organización que, como dicen por ahí, solo tiene problemas? Fíjate, yo creo que sí. Y que además, y que además, tienes la contracara. Estados Unidos siempre va a estar con Naciones Unidas si es que Naciones Unidas vota y opina igual que Estados Unidos. Porque si opina y vota distinto a Estados Unidos, te compré un problema. De hecho, yo siempre pensé que Michelle Bachelet se debió haber quedado en Estados Unidos en vez de venir a meterse al problema del segundo mandato, que todos sabemos cómo terminó, digamos. El Bachelet 2. El Bachelet 2, porque ella terminó el 1. No, la rompió, o sea, con súper buenos resultados en las encuestas, no así en el segundo mandato. Con el caso Cabal. Pero luego vuelve a la ONU, claro, y no sé, debe ser mucha más pega, pero también es una vida un poco más afable. Ah, bueno, por eso, pero yo insisto. Y ella ha dicho que se quiere retirar de la política en Chile. Ahí sí que hay problema. Sí, obvio. Ahora, yo insisto, yo no estoy evaluando para nada sus capacidades, que quede claro. Yo solo digo que el cargo no es un cargo jauja, digamos, no es como solo una cosa diplomática o de fachada. Hay mucha pega. Imagínate, Tedros Adhanom, como tuvo que enfrentar la pandemia. Sí, claro. O sea, no, tremenda pega, pero estaría bueno. Y el 2026, entiendo, alguien me dijo que parece que terminaba el 2025, pero bueno, queda todavía tiempo para ver. Antonio Guterres. Guterres, es el actual secretario general de Naciones Unidas. Vamos con la siguiente frase, por favor, de este día lunes. ¿Sería un error profundo juzgar un partido de 12 años por un momento particular? Esto lo dijo el presidente Gabriel Boric en el aniversario del partido Revolución Democrática. Instancia donde aseguró que este año ha sido muy difícil para la Revolución Democrática. En esta misma línea precisó que, tal como he conversado con muchos de ustedes, uno no puede juzgar, y sería un error profundo juzgar un partido de 12 años, pero que está implicado en luchas como más largas por un momento particular. Yo, siempre se dice que el tiempo es relativo. Sí. Porque para mí 12 años puede ser eterno y para ti puede ser... Yo, la verdad, que diría una cosa un poquito más incómoda. Menos mal que tiene 12 años nomás, porque si tuviera más, yo creo que al revés. Quizás que habría neto, dices tú. Es un partido... A ver, ¿cómo decirlo? O sea, la idea es que los partidos de 12 años... Yo creo que no va en concordancia el tiempo con el problema, porque además, Comunes está en otra encrucijada. El CERVEL está pidiendo que lo saquen, que deje de ser partido político. Y Revolución Democrática tiene un problema serio con el caso Convenio. Un problema serio. Y lo hablábamos el otro día. El partido del presidente, Convergencia Social. Son tres los partidos del Frente Amplio. El que mayor militantes han desertado, han salido. ¿Te acuerdas que lo mostramos la semana pasada? Yo creo que también está reaccionando justamente a eso. Al desprestigio de los partidos políticos y que nosotros lo detallábamos bien respecto a la pérdida de militancia. Obviamente que hay partidos políticos súper antiguos que uno dice ya, hay un hastío. Pero no un partido nuevo, que la idea es que venga a dar algo de frescura. Y que tenga puras cosas positivas. Y a no cometer o caer en los vicios de los partidos más antiguos. Claro, es complejo, ¿cierto? Porque yo te voy a decir una cosa. Y esto no tiene que ver con una posición política o ideológica, sino que me lo permite mi independencia periodística. Yo siento que la crítica que durante mucho tiempo personas del Frente Amplio y que tienen cargos de poder, como el presidente de la república, como el ex ministro Giorgio Jackson, por ejemplo, cuando hacían crítica respecto a los partidos de la concertación, respecto a oscuros intereses, corrupción, platas políticas, yo encuentro que tenían razón. O sea, tenían razón porque eso estaba ocurriendo. O sea, estaban describiendo un hecho. El problema es que cuando tú llegas al poder y empiezan a ocurrir este tipo de situaciones, al revés, eres demasiado nuevo para que ocurran este tipo de problemas. O sea, si tú me dices que Revolución Democrática en el 50 años, uno dice, chuta, en 50 años pasa este caso, uno dice, ya es una excepción. Pero en solo 12 años, que no hay que olvidar, los partidos del Frente Amplio surgen de esa izquierda disconforme con la concertación en la nueva mayoría. O sea, vienen de ese riñón. Y vienen de la calle, vienen de los movimientos. Y resulta que pasan solo 12 años, al revés, solo 12 años, y ya tienen este problema. Es un problema serio, tanto así que el Frente Amplio surge como un movimiento colectivo, que la idea es que sean varios, por eso se llama Frente Amplio. Y resulta que ahora están buscando la unificación. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que si no se unifican, Convergencia Social, Revolución Democrática y Comune, van a desaparecer. Sí, bueno, eso pasa de todas maneras con varios partidos que por ahí van mutando. El tema es que yo creo que se agradece y también es muy necesaria la autocrítica. No creo que quedan bien parados defendiendo a serrimamente algo que por ahí es indefendible. Todos sabemos lo que pasa al interior de las colectividades. Así que se entiende, porque es su partido, pero habría que resguardarte. Seguimos con la siguiente frase. Tuviste muy bien, Claudia. A prueba del mentido. Mostró la hilacha. ¿Será lápiz? No. Esto lo dijo el ex senador y ex presidente de la democracia cristiana, Ignacio Walker, expresó duras críticas hacia el Partido Comunista, afirmando que mostró la hilacha durante el estallido social. El ex timonel sostuvo que a su criterio la democracia estuvo en peligro. Esto es colgarse lo que dijo el ex presidente Piñera, pero en fin. Durante ese periodo, a propósito de la presentación de su libro Requiem por el Chile del estallido social, ¿ahí donde funaron al ex ministro Gonzalo Blumen? Así es. Bueno, Walker destacó que el Partido Comunista, junto al Frente Amplio, adoptó acciones como la evasión masiva y la desobediencia civil desde el inicio de la crisis, y subiéndose por el chorro. En eso yo estoy de acuerdo. Es que sí. Yo siempre he dicho que el PC y el Frente Amplio se subieron a esa micro, porque les convenía. Para mí no está diciendo nada nuevo. Pero ellos no lideraron la micro, digamos. No, pues para mí no está diciendo nada nuevo. Lo que quisiera él, quizá, es que hubiesen tomado la responsabilidad. Sí. Ahora, no olvidemos que como todas las cosas en política, yo siempre lo digo, él está pasando factura. Ahora, explico. El segundo gobierno de Michel Bachelet que tú nombraste a propósito de la frase de Paula Narváez, recordemos que se llamó Nueva Mayoría, porque a diferencia del gobierno de Elwin, Frey Ruis Tagle y Lagos, no me salté ninguno, ¿no? Y Bachelet 1, después Piñera 1, después Piñera 1, se incluía al PC, al Partido Comunista. Y la democracia cristiana, a regañadientes, lo aceptó. Es más, le voy a recordar algo al ex senador Walker, que me acabo de acordar. Él reconoció que el programa de gobierno de Bachelet ni lo leyeron, solo lo suscribieron. Pero, ¿por qué? Adivinen. Porque estaba el PC. Porque de esa manera, no, porque de esa manera tenían participación en el poder, pues. Pero... Está el PC o no está el PC, yo me cuadro con Michel Bachelet y me da lo mismo el programa, pero después... Pero irresponsable, obvio. Sí, pues. Entonces yo me pregunto, perfecto, muy bien, señor Walker, yo le recuerdo, su partido, usted era el presidente, usted lo lideraba, usted tomó la decisión de participar de ese gobierno, que a diferencia de los anteriores, estaba incluido el Partido Comunista. Entonces... Es una inquietud que podría haber presentado antes. Hay que tener cuidado, porque para criticar y comer pescado, hay que tener mucho cuidado. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y a la vuelta, seguimos con la actualidad, junto a Claudia Salas, aquí en Talk Show. House Brand, el café de los que saben disfrutar la vida. Es una de las marcas de café más famosas de Italia y llega a tu casa para que puedas preparar el café que te mereces, reuniendo el equilibrio perfecto entre olor, sabor y tradición. Encuentra Café House Brand en www.europasecreta.cl o visita la tienda física en Puerta del Sol 180, Las Condes. Ya. Vamos con la actualidad, junto a Claudia Salas. Por favor. Ah, pensé que había cortina. No, no, no hay cortina. Por favor. Bueno, vamos a comenzar el bloque de actualidad hablando de la que fue protagonista de los noticiarios y todos los matinales la semana pasada. Hablamos de la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, que hoy cumple su cuarto día de arresto domiciliario total, la cautelar, por el caso de fraude y falsificación de instrumento público, al cual fue acusada, pero todavía quedan 120 días de investigación y que ella tiene que pasar en su casa. Ella tiene su domicilio en Maipú, la primera noche, sin embargo, la pasó en un departamento y luego pidió cambio de domicilio. Ella está viviendo en una casa en Peñaflor, una casa con un terreno de 2.000 metros cuadrados que tiene cuatro habitaciones y que costó cerca de 140 millones de pesos. La compró su marido, Joaquín Lavin Jr. Que es lo que generó muchísimo revuelo el fin de semana en redes sociales, no solo por la casa en cuestión, que en realidad es una villa, digamos, sino que por las fotografías que Katy Barriga subió a su Instagram. Bueno, se filtraron estas imágenes que a mucha gente le llamó la atención porque todos decían como así cualquiera, con esa tremenda piscina, tiene un quincho, tiene un bar de piedras, etc. Y esto es lo que tú mencionabas, pero comenzó con una foto en su cama, dándole la mano a su hijo. O al menos que se supone que es su hijo, digamos. Sí, no era su hijo menor y donde ella se mostraba muy en paz, sonriente, con los ojos cerrados, como, claro, muy tranquila y obviamente que también desata la molestia de las personas que también están cansadas de los robos en la política. Bueno, acá todavía no hay nada dicho, pero todos sabemos los delitos que se le imputan y las pruebas son bastante contundentes. Mañana vence el plazo de la Fiscalía para que la Corte de Apelaciones eventualmente cambie la figura de arresto domiciliario total a raíz de nacional y prohibición de conversar con testigos o personas involucradas en el caso y lo que la Fiscalía insiste es que debe estar con prisión preventiva. Claro, pero ellos no piden, o sea, quieren que se mantengan las otras dos medidas, obviamente, solamente quieren que se termine con este arresto domiciliario total en parte por esas condiciones en las cuales ella se encuentra bastante cómoda. Esta mañana también sube esa foto que habíamos mostrado haciendo ejercicio, siempre muy agradecida de sus seguidores en Instagram. Bueno, y vamos a pasar al tema que tú decías, la Fiscalía Oriente tiene un plazo para presentar sus apelaciones, esto valga la redundancia, en la Corte de Apelaciones y es este martes para revocar esta medida de arresto domiciliario total y que cumpla con la prisión preventiva, que fue lo que el juez dijo, la verdad no era necesario en este caso. A pesar de que consideró que se estaban cometiendo hartos delitos, pero que fue el contrasentido del señor Salgado. Hubo un tema en particular que la podría haber dejado en prisión preventiva y que era que se sabía que exfuncionarios de la Municipalidad de Maipú ya estaban contactándose por teléfono con testigos para amedrentarlos. Así es. Entonces, ahí sí ella podría haber interferido en esta investigación. Sin embargo, tomaron la determinación de que las llamadas, los mensajes, etcétera, iban a estar regulados, digamos, para no decir intervenidos por carabineros. Ella tuvo que entregar su, no el teléfono, porque estamos viendo que es su historia, pero sí el número de teléfono. Así que eso estaría al menos bajo control. Ahora, ojo que, como vence el plazo mañana martes, y entiendo después la Corte de Apelaciones tiene otros tres días o cuatro días más para resolver la solicitud, puede ser que en este rato en que estamos en el programa, digamos, eso ocurra. Porque el plazo vence mañana martes, pero en una de esas, a última hora, que se yo, un rato más, en algún momento, la defensa ingrese esta solicitud, de revocar arresto domiciliario con prisión preventiva para Cati Barriga. O sea, noticia en desarrollo, puede que ocurra, digamos, en este rato. Bueno, vamos a propósito de este caso. ¿Te puedo agregar una cosita? Muy cortita. Bueno, hoy día habló el marido, el diputado de la UDI, Joaquín Lavin, y adivinen qué dijo. Cati Barriga es absolutamente inocente de sus cargos. Le conviene, porque él también está entredicho por los felices de Cati Barriga. Porque hubo algunas presiones por parte de lo que se denunció en su calidad de diputado. Y, además, culpa, de alguna forma, al actual alcalde Tomás Bodanovic, por algunas situaciones que el municipio no tenía los recursos que él necesitaba para desarrollar su gestión. En fin. Y lo otro, respecto a lo que publicó la tercera PM en el día de hoy, sobre esta periodista, Andrea Monsalve, que ella trabajaba en un programa de televisión, que ahí conoció a Cati Barriga. Recordemos que esta mujer tuvo licencia médica por más de mil días. Fueron 47 licencias consecutivas. Una cosa impresionante. Por tema de salud mental, pero que nunca se lograron acreditar. Exactamente. Y le pagaron en total 110 millones 3 mil 72 pesos por ese trabajo. Imagínense, ella trabajó entre el 2016 y el 2022 y estuvo mil y tantos días con licencia médica. La gran pregunta es ¿cuándo trabajó esta niña? Pero, en fin. Trabajó en un programa de tele, la conoció ahí, Cati Barriga la quiso contratar como su asesora, pero después se dio cuenta que era prácticamente como su asistente. Claro. Y no solamente se agrega respecto a que Cati Barriga se habría puesto celosa de ella con su marido, sino que además señalaba que Cati Barriga se sentía permanentemente observada, tal cual como ha quedado de manifiesto en la investigación, ella no quería dejar ningún rastro con correos electrónicos ni llamados y que además ella, Andrea Monsalve, debía probar la comida que iba a ingerir Cati Barriga porque Cati Barriga según lo que declaró tenía asusto porque la podían envenenar. Ah, y lo otro es que Cati Barriga habría gestionado su título falso. Con todo respeto Andrea Monsalve, igual, igual, tú sabes que... No, si eso no le exime de nada. O sea, perdón, pero... Y no solo eso, sino que además ella reconoce que ese título lo utilizó para buscar pega y salir del municipio. Sí. O sea... Bueno, vamos a seguir avanzando... En el reino de los ciegos, el corto rey, digamos, así que ojo con eso. Pero lo que llamó la atención es que Cati Barriga le decía aprueben la comida porque me pueden envenenar. No, tremendo. Bueno, vamos a seguir avanzando porque fueron seis los formalizados, uno de ellos, Luis Japás, el principal asesor y mano derecha de Cati Barriga, ¿cómo se conocen? Tú hablabas, bueno, del caso de esta falsa periodista que se conociera en un programa televisivo. Sabemos que a Cati Barriga le gusta todavía mucho la televisión y este hombre era el encargado de grabarlas con el teléfono para sus live en redes sociales. Y luego había un par de cosas, digamos, respecto a las comunicaciones, pero nada más que eso. Bueno, él también colaboró con estas compras de bienes y también con la realización de ciertas actividades como la del día de los enamorados, el día del colectivero, los Maipelusa y todas estas cosas que no contaban con la aprobación del Consejo Municipal. Así que eso también está absolutamente entredicho. Como la ley se permite contratar asesores por fuera y como tú tienes recursos destinados y el Consejo Municipal no tiene diente, ella lo aprovechó y lo hizo. Así es. Bueno, vamos a seguir conociendo de a poco más antecedentes respecto a los formalizados y ahora vamos a pasar a conversar respecto a un tema que habíamos adelantado también y que tiene que ver con el ministro Cordero y él habló en Estado Nacional y que dijo que él es bien respetuoso de la independencia judicial. Esto a raíz justamente de que Cati Barriga no haya quedado con la cautelar de prisión preventiva, él decía porque las cárceles ya están colapsadas y se dan muchos casos de prisión preventiva. No dijo que no lo ameritaban pero sí dijo que habían muchos y que justamente la situación en las cárceles impide que se vayan segregando los reclusos. Por eso se hacen también estos grupos que finalmente terminan operando como crimen organizado. Sabemos que en las cárceles hay verdaderos barrios. Yo he ido, por ejemplo, a la expinitenciaría y hay personas, por ejemplo, está el grupo de los evangélicos, está el grupo de los que trabajan en la madera, etcétera. Pero eso se desbordó, justamente, dicen en parte, producto de la migración. Y acá hace un llamado a ver el tema un poco respetando la independencia de los poderes del Estado, pero también que no se abuse de este recurso de la prisión preventiva. Porque tal como decía, por ejemplo, el juez, Cati Barriga, independiente de lo que pudiese haber robado o no, no representa un peligro para la sociedad. Ahora, yo creo que el ministro de Justicia es muy inteligente porque él prepara la frase, porque él sabe que no puede inmiscuirse, pero cuando dice que hay un abuso de la prisión preventiva es inmiscuirse en las decisiones del Poder Judicial. O sea, hace exactamente lo que dice que no está haciendo o lo está haciendo. O sea, claro, hay una crítica súper potente ahí. Entonces, hay un problema, creo yo, ahí. Porque si un juez establece que una persona debe quedar en prisión preventiva, bueno, debe quedar en prisión preventiva. Otra cosa es que haya problemas con los recintos penitenciarios. Claro. Y otra cosa más seria que yo creo que el ministro de Justicia, yo, no sé si tú jugás el cacho, pero dudo cuando dice el Estado de Chile tiene control absoluto de las cárceles en Chile. Él dice que sí. Él dice que se llama una cárcel, se demoran 15 minutos en darle todos los datos respecto al número de reclusos, etcétera, pero no lo sabemos. No existen cárceles de alta seguridad, existen módulos que son como, que son como la, digamos, son como las extensiones que tú puedes hacer en un departamento o en una casa, que se llueven en el invierno y que son invivibles en el verano. O sea, con condiciones, pero esos módulos de alta seguridad no están aisladas las personas. En Chile el, digamos, el reo, el delincuente que purga una pena alta no está aislado del resto de la población penal. Y no solo eso, sino que además tiene contacto con los primerizos. Y los primerizos, tú lo primero que tienes que hacer, y eso está en todos los estudios, no puedes ponerlo con delincuentes profesionales. Se manejan, como dicen. Exactamente. Entonces, ojo con las declaraciones y hay otro elemento, perdona que la tegue, pero muy cortito. Cuando el ministro habla respecto a la baja en delitos dentro de las cárceles, de homicidios particularmente, hay una pequeña trampa ahí. Porque aparentemente lo que disminuyó efectivamente es eso, pero lo que ha aumentado es la extorsión. ¿Qué quiero decir con eso? Yo voy, y soy de una banda distinta, rivala de la claudia, yo encargo, yo voy y le disparo y la mato. ¿Ok? Pero eso ya no estaría pasando ¿por qué? Bueno, porque yo o mi banda va donde la banda de la claudia y le paga. O más bien le dice, perdón, me tienes que pagar, al revés, me tienes que pagar para no matarte. Y tú dices, sí, pues te pago. Odio, bajó el homicidio, pero aumentó la extorsión, que es tan peligroso como lo anterior. Sí. Bueno, hoy día tuvimos, como todos los lunes, una nueva cadena, que es una fotografía del momento. Por ende, no se incluye, por ejemplo, la situación del fin de semana con esta tremenda cantidad de muerte y con las críticas que ha habido también, por supuesto, por parte de todo el mundo político. Sin embargo, la ministra del Interior, Carolina Toá, bajó ocho puntos de acuerdo a esta nueva medición, ubicándose en un 38% y pasa a ser la peor evaluada del gabinete por primera vez. Complejo, obviamente, para una ministra que llegó a poner orden, sobre todo en un momento súper crítico, que tenía que ver con la migración ilegal. Sí, además, acuérdate que ella llega dos días después del fracaso constitucional, el primero. Sí, fue. Ese fue el 4 de septiembre del 2022 y ella llega el 6, por ahí, de septiembre. Y ahora, es curioso, igual, Claudia, que, y si uno empieza a irse hacia atrás, digamos, desde el gobierno del presidente Elwin, los ministros o las ministras del Interior en general son mal evaluadas o mal evaluadas porque además están expuestos permanentemente. Es que una carrera es súper compleja. Claro, pero en el caso de Carolina Toá se había dado el fenómeno a la inversa y ahora pareciera que como que se está dando un poco la lógica, también, obviamente, asociado a toda la crisis de seguridad que estamos viviendo. Sí, era la figura de la experiencia pero obviamente no basta con que llegue una nueva ministra al gobierno para que cambie completamente la situación de falta de seguridad que tenemos, por supuesto, de la criminalidad. Ahora, ¿qué pasa con el presidente Gabriel Boric? La encuesta destaca que el 29% de los encuestados aprueba su gestión, tres puntos menos, mientras que el 62% la desaprueba aumentando un punto. Se mantiene casi igual, sube un poco, baja un poco la aprobación o la desaprobación pero siempre está en el rango del 30. Ahora, ¿quién respaldó a Carolina Toá? En este caso fue Claudio Orrego que ha estado súper presente en el tema de seguridad y que por ende también está súper bien evaluado. Él siempre, de todas maneras, tuvo una relación súper cercana a través de redes sociales o lo que fuera con los ciudadanos pero ahora también muy crítico, por supuesto, y muy poniendo el pecho a las balas y bien consciente de la situación, ¿no? Aminorándola ni disfrazándola. Pero él dice la ministra Carolina Toá asumió en un momento complejo pero además la responsabilidad no es sólo de ella sino de otras instituciones. O sea, él hablaba, por ejemplo, de aduanas. Obviamente que aduanas tiene una labor tremenda respecto a lo que está pasando con la migración ilegal en nuestro país, ¿cierto? Bueno, él habla del crimen organizado que sabemos súper difícil de controlar y también destaca la labor de este eco que yo te mencionaba que es esta alianza entre el Ministerio Público y el Ministerio del Interior. Cuando hablamos de la frase de Claudio Orrego, ¿te acuerdas? Exactamente y que lleva, por supuesto, la cuenta de todos los homicidios. Ellos dicen contabilizan 155 ocurrencias a sitios del suceso, 104 homicidios y 216 víctimas de delitos ligados al crimen organizado. Esto desde el 13 de noviembre del 2023 hasta el domingo 14 de enero. Y bueno, vamos a seguir con la Academ. Un 51% rechaza la propuesta del gobierno respecto a la reforma de pensión. 3 y 3. El 3 y 3. El 3 a la cuenta individual el 3 a este fondo solidario. Sobre todo la gente no está de acuerdo al fondo solidario sino que quieren administrar ellos por completo sus pensiones y también poder elegir cuál es la entidad que los va a administrar que es uno de los debates que ha habido en los últimos años. El 43% de la población tiene escasos conocimientos o sí respecto a este tema así que por eso nosotros también cumplimos esta labor de informarlos y un 35% está a favor mientras que hay un 51% que se muestra en contra. Bueno, el destino este 6% extra como yo les decía también está cuestionado 65% quiere que este vaya íntegramente a su cuenta individual 32% está de acuerdo con esta distribución equitativa de este fondo común solidario un 53% dice que debería financiarse con mayores aportes estatales provenientes de los impuestos generales 9% cree que debería financiarse con las cotizaciones actuales de jóvenes y personas de mayores recursos y en términos de libertad de elección 75% que es un montón manifiesta su deseo de poder elegir la institución que administra los fondos ahora que pasa en materia de tramitación cierto en la comisión de hacienda de la cámara porque ya pasó por la comisión del trabajo todavía no hay consenso se debería despachar el próximo martes o miércoles a la cámara de diputadas y diputados y la verdad es que están bien divididos al principio había apoyo incluso de la oposición pero ahora no están tan seguros de dónde se va el segundo 3% cierto y a mí me llamó la atención algo que pasó en la mañana que me pareció una pataleta en definitiva pataleta demócrata que tiene que ver justamente con Jimena Rincón y también con Hugo Car porque ellos habían presentado esta idea de ir cambiando digamos las tablas de mortalidad cierto acortarlas para que de 100 días 85 claro para que la gente tuviese básicamente más fondos cierto pero el gobierno ahora coge esta idea pero desde el PPD claro que el PPD presentó la misma idea demócrata pero el gobierno le dio el favor al PPD entonces ella está enojada porque dice la idea fue mía y por qué no me la reconocen a mí cuando la idea es la misma y finalmente la cuestión es que tramitarla rápido así que paremos con las peleas al menos creo yo es una manera de asegurar los votos PPD sí obviamente porque son cuatro en algún minuto habían presentado algunas indicaciones y la ministra del trabajo no se oyó padre entonces una manera como de darle el favor para lograr esos votos finalmente es lo que pasa con el PPD ahora como tú dices entre mañana y el miércoles se debería votar la idea de legislar y el gobierno está cruzando los dedos que va a tener los 78 votos sí pero o sea es que está súper difícil tanto en la Cámara de Diputados como Diputadas y en el Senado para qué decir no el Senado esa otra pelea esa pelea bueno eso es parte de las noticias más importantes de esta jornada en materia política Felipe querida Claudia un abrazo que esté muy bien la Claudia a tarde no sí va a estar más rato no la ves no 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 es que lo que pasa lo que pasa es que acá la Carolina es muy autoritaria pero la Carolina de acá no la del switch bien Claudia nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con él con el inconfundible Mr. Pencil no va a bailar eso sí a pausa y estamos con eso les cuento que Clínica Adana con más de 15 años de experiencia cuenta con todas las especialidades siendo el fuerte de la clínica la implantología sus especialistas se encuentran certificados en la superintendencia de salud están ubicados en Portugal 12 oficinas 25 a una cuadra del Metro Universidad Católica revisemos las siguientes imágenes ¿Quieres saber cómo recuperar tu sonrisa en tan solo 24 horas? vamos a ver este video lo primero es una evaluación con alguno de nuestros especialistas el segundo paso es obtener nuestro examen radiológico el cual consiste en una tomografía la cual es una radiografía en tres dimensiones el tercer paso es realizar nuestra cirugía tomar las impresiones y al día siguiente de esta instalar nuestros nuevos dientes los dejamos invitados para una evaluación gratuita en nuestra clínica y así irnos a nuestras redes sociales para ver nuestro trabajo aplauso para Clínica Adana y que esos aplausos se mantengan para el señor Lápiz y los destacados de Lund este día lunes encontraron no uno ni dos sino que 24 pájaros mi querido Lápiz en una caja claro aduanas lo descubrió en Punta Arenas la aduana desentrañó un enigma que viajaba oculto entre cajas de ampolletas de que guas de esas guas que se cuelgan desde una camioneta proveniente de Río Gallego allá en Argentina un susurro apenas perceptible guió la atención de los agentes aduaneros hacia el asiento trasero la inspección reveló un contrabando 10 canarios amarillos gracias y 10 del tipo diamantes de gold resguardados en cajas apiladas la sorpresa se amplió con la presencia de otros dos pájaros manones y dos de diamantes mandarín yo conocía el tiuque nomás y el sorsal pero bueno careciendo de registros fitosanitarios necesarios para su ingreso al país estos pajarillos fueron entregados al servicio agrícola y ganadero y saben por qué porque andaban pabeando nada que ver pero no importa seguimos con las noticias destacadas del día las últimas noticias de este día lunes espectacular erupción de un volcán en Indonesia por favor observen esa fotografía el volcán Monte Merapi situado en la isla dejaba unos 400 kilómetros de la capital de Indonesia Jakarta ha estado amenazante una peligrosa erupción se registró ayer y arrojó nubes ardientes de gas y avalanchas de lava por las laderas las autoridades recomendaron a la población mantenerse un mínimo de 7 kilómetros del cráter el monte el monte Merapi no confundir con Marapi ha arrojado nubes de ceniza caliente y una mezcla de roca y lava que ha viajado hasta escuchen bien 2,4 kilómetros por las laderas del monte este monte tiene una altura de 2.968 metros sobre el nivel del mar y su nombre significa montaña de fuego por algo se llama así el 2010 ocurrió lo mismo y provocó la muerte de 347 personas Lápiz y 20.000 desplazados Indonesia tiene actualmente 127 volcanes activos más que ningún otro país del mundo impresionante ¿no? ahí está en Indonesia que bueno que buena tu reflexión Carolina deberías escribir libros sobre eso seguimos con los destacados del diario de las últimas noticias de este lunes 22 de enero de 2024 Novan Djokovic Nole el tenista serbio continúa literalmente en guerra con los aficionados que van al abierto de Australia que por dicho sea de paso ya está al cuadro de cuartos de final y Djokovic por supuesto está dentro de los 8 mejores como les decía el tenista serbio avanzó cuartos de final tras derrotar al francés Adrián Manarino en 3 set 6-0 6-0 6-0 y 6-1 oye pero fue un paseo como el de la U con la Unión en una hora y 44 minutos el partido fue un gran show para los fanáticos que alentaron al francés y al ver la paliza comenzaron a insultar al serbio claro porque el público siempre se pone del lado del más débil claro el que va perdiendo como en el caso de Lapis así que después de un par de golpes duros el francés terminó riéndose y tomándose con relajo su derrota en el tercer set el serbio no pudo disimular su felicidad al ganar el partido incluso en un momento lanzó un beso a la galería ¿a ti alguna vez Lapis en tus múltiples actividades sobre todo cuando eras el señor Lapis de cachureo la fanaticada femenina te pedía besos en fin abrazos fotos por esa época no habían selfie habían fotos nomás ¿si? y te decían oye después yo te presto el cuaderno ¿ah? ¿no? ya muy bien eso sería todo por el día de hoy con los destacados del diario las últimas noticias junto al señor Lapis pero continuamos con Pencil fíjate que muchas personas llegan a sus casas a su departamento en fin y lo primero que hacen es sacárselos los zapatos la zapatilla la chala la winchala la chala la bota y fíjense que la ciencia estableció cuáles son los beneficios que esta acción tiene según la ciencia la costumbre traería beneficios a la salud de las personas y mejoraría la limpieza del hogar señalan que además de los factores que encontramos dentro de la casa como el polvo o la suciedad propia de las personas casi un tercio de los elementos contaminantes provienen del exterior los cuales se trasladan por medio de la suela de nuestro calzado acuérdate que cuando comenzó el tema del COVID mucha gente decía no me tengo que echar no sé qué cosa en los zapatos y dejarlos afuera o limpiarse los zapatos porque y es verdad ahí viene toda la mugre los científicos indican que algunos de los microorganismos presentes en los zapatos y el suelo que pisamos serían patógenos resistentes a la medicación y por ende muy difíciles de tratar claro que no deje los zapatos en la entrada o déjelos afuera y así aprovecha de ventilar el olor a patricia digamos ¿tú tienes olor a patricia a la misma? no pero ¿seguro? pero ¿por qué ocupas algún tipo de sobrante talco entre medio de los deditos te secas bien los deditos ya muy bien y te cortas las uñas ya no hay uña encarnada digamos ya muy bien te felicito ya queremos compartir lo bonito que fue palabras de la novia no sé si es novia en realidad porque el ex ministro Giorgio Jackson contrajo acuerdo de unión civil con su pareja Camila Gutiérrez durante la tarde de este día viernes el ex ministro secretario general de la presidencia y ex ministro de desarrollo social y familia Giorgio Jackson contrajo de acuerdo de unión civil con su pareja Camila Gutiérrez el ex ministro de la periodista que también es conocida por ser la autora del libro Joven y Alocada celebraron su unión en la comunidad ecológica de Peñalolain y adivina quien fue Lapis el presidente de la república ojo a que el presidente está de vacaciones en Puyehue pero vino especialmente al matrimonio de su amigo Giorgio Jackson que se dice se comenta que se va a ir a Barcelona España y haría clases allá pero lo más probable cobrenme la palabra que el próximo año recordemos que el 2025 hay elecciones parlamentarias y presidenciales lo más probable sin temor a equivocarme que regrese porque aparentemente su idea sería ser candidato a senador candidato a senador el 2025 recordemos que este año en octubre hay elecciones de alcaldes alcaldesas concejalas concejales gobernadores o gobernadores regionales y el próximo año elecciones parlamentarias y presidenciales así que ahí está Giorgio Jackson contrajo acuerdo de unión civil no te invitaron ¿no? ya nos vamos a una pequeña pausa comercial y a la vuelta estamos con las noticias insólitas por supuesto un clásico de clásicos aquí en Talk Show un aplauso para Lapi que está deteriorado pero siempre al pie del cañón muy bien Lapi ¿te sientes bien? ¿quieres un café? toma un café sexy and I know it estamos con las noticias insólitas en Talk Show esta empresa esta empresa es la peor uno podría decir por ejemplo un cliente o un trabajador que esté molesto no esto lo escribió el chat de inteligencia artificial de una compañía que se revela y lanza insultos el chatbot en línea de servicio al cliente basado en inteligencia artificial de la visión británica de la empresa de mensajería DPD ha sido parcialmente desactivado después de que un cliente insatisfecho consiguiera que lanzara insultos y criticara a la compañía el músico Ashley Bootchamp intentaba localizar un paquete perdido pero frustrado al no recibir información útil del chatbot decidió empezar a experimentar para averiguar que podía hacer el programa con algunas indicaciones el programa también empezó a utilizar lenguajes o es exactamente como caca por ejemplo o eres una mugre escribía ese tipo de cosas por eso es claro palabras oeses lápiz bueno para las palabras oeses menos mal que no habla seguimos con las noticias insólitas del siglo XIV sería esta pieza de armadura que cubría y protegía la mano más conocida como guantalete o más bien guantelete un equipo de arqueólogos ha descubierto esta pieza del siglo XIV bien conservado durante las excavaciones en el castillo de Kiburg en el cantón suizo de Zürich comunicó el departamento de construcción el hallazgo de este guantelete es extremadamente raro escoba ya que hasta ahora se habían realizado solo 5 descubrimientos de este tipo pero no estaban tan bien conservados y por lo tanto el diseño y los detalles en ellos no eran muy visibles la pieza de armadura descubierta está hecha de placas de hierro apiladas unas sobre otras como escamas y conectadas entre sí con remaches laterales formando un guante flexible mira a pesar de ser de hierro las partes metálicas del guantelete originalmente estaban remachadas en una base de cuero o textil que te parece de dedito cortos así como gadito pero bueno seguimos con las noticias insólitas investigadores descubrieron ciudades ocultas en el Amazonas de hace más de 2500 años así es un grupo de científicos descubrió una extensa red de ciudades de 2500 años de antigüedad en plena selva del Amazonas que solían estar densamente pobladas por integrantes de una civilización agraria hasta ahora desconocida fíjense que el sitio abarca más de 1000 kilómetros cuadrados en el valle de Upano en Ecuador al pie de la cordillera de los Andes incluye una veintena de aglomeraciones conectadas por carretera un urbanismo de una dimensión nunca vista en el periodo tan antiguo en la Amazonía no es solo una aldea sino un paisaje entero que fue domesticado por el hombre explicó el director de investigación del Centro Nacional de Investigaciones Científicas que es este francés Stéphane Roustan y primer autor del estudio aparecido la semana pasada en la revista Science ¿lo dije bien Claudia? perfecto gracias revista Science más conocido como ciencia impresionante ¿no? seguimos con las noticias insólitas Carepalo tenía ganas de ir a danzar a cantar a rockear y a cabecear el presidente de Filipina y ¿sabes cómo fue el concierto? en helicóptero exactamente y por supuesto causó polémica pues porque el helicóptero es para funciones propias del cargo no para ir a cabecear ni a rockear Fernirán Marco Junior porque este no es el otro este es el hijo el viernes pasado desató la polémica luego de usar el helicóptero para llegar a un concierto de la banda británica Coldplay celebrado en el Philippine Arena o Arena el estadio cubierto más grande de un mundo a unos 30 kilómetros a la norte de Manila el jefe del mando de seguridad presidencial explicó el uso del medio de transporte aéreo por las complicaciones imprevistas en el tráfico a lo largo de la ruta provocada por una afluencia sin precedentes claro era día viernes en la tarde pero hay un concierto de Coldplay oye en Santiago juega la U un día viernes y queda el escudo en el tránsito imagínate allá con un concierto de Coldplay fíjate que llegaron 40 mil personas al concierto según un comunicado publicado por la oficina de comunicaciones presidencial el tráfico intenso suponía una amenaza potencial para la seguridad del líder filipino por lo que Marco fue transportado en el helicóptero o sea claro era mejor llegar rápido y por seguridad agarrar el helicóptero no hubiese sido más fácil no ir al concierto pero no estas cosas no pasan lamentablemente para ser la esposa del César o en realidad el marido de la Cesarina para no ser machista no solo hay que serlo sino que parecerlo como ocupar un helicóptero para llegar y las personas que llegaron atrasadas al concierto que eran civiles como el José como Changuito no la Caro no porque la Caro se arregla o como yo bueno tiene que llegar en transporte público tiene que comerse el taco y así es la cosa nomás pero la gente el ciudadano ahora ya no perdona la autoridad este tipo de aprovechamientos muy bien se está desarrollando el abierto a Australia mejor decirlo en español no muy bien excelente ya les contaba lo que pasó con Novan Djokovic con un tenista y con el público y el otro día también se enfrascó con un tipo que estaba un poquito pasado de copa y ya están las parejas de los cuartos de final y mientras se desarrolla el primer gran slam del tenis de este año 1024 activistas interrumpieron un partido diciendo mientras miras tenis caen bombas en Gaza ahí estaba el alemán Alexander Zverev y el británico Cameron Norrie Australia mira la transmisión como la transmisión no muestra como que evita la polémica pero hoy día existen muchas cámaras en los teléfonos celulares Australia es cómplice de crímenes de guerra y genocidio Palestina libre decía el mensaje de varios panfletos que se lanzaron sobre la cancha del abierto de Australia solo ocurrirá que en este tipo de espectáculos de este tipo de eventos deportivos aparezcan digo activistas de distinta índole justamente para buscar generar un efecto nos vamos a una pequeña pausa comercial y a la vuelta tenemos tenemos deporte día lunes junto a Claudia Sala no se lo pierdan volvemos les quiero contar que los doctores recomiendan una dieta saludable que debe incluir ojalá cinco porciones de frutas y verduras hace el ejercicio ahora ¿cuántas comiste hoy? nuestro cuerpo necesita vitaminas y minerales para un buen funcionamiento y para eso está Subavit un suplemento natural que tiene vitamina D zinc colágeno hidrolizado con enzima Q10 y maqui una fórmula exclusiva que te ayudará a mantener un sistema inmune y que te protegerá y estoy seguro que te ayudará a mejorar tu calidad de vida hay despacho a todo Chile ingresa a www.subavit.com y escucha los testimonios te vas a sorprender hay packs superconvenientes de 3, 6 y 12 además ahora puedes encontrar Subavit en las tiendas Natural Land en la región metropolitana en el Belloto y Puerto Varas me quiero me cuido con Subavit ahí está ya bueno vamos con el deporte que yo sé que a la Claudia le fascina esta área sobre todo el fútbol exactamente tú eres hincha de Colo Colo ahí te equivocaste bueno finalmente Jordi Thompson viajó a Rusia porque ustedes saben que el sábado no pudo viajar estaba sobrevendido el vuelo va a variar que raro que pase eso pero finalmente Jordi Thompson está contento el hombre yo creo que no vuelve nunca más emprendió rumbo a unirse al Orenburg FC que significa Fútbol Club equipo de la primera edición rusa el futbolista tenía todo listo para viajar el sábado pero como decíamos estaba sobrevendido recordemos que el equipo ruso pagó cerca de 300 mil dólares poco más de 271 millones de pesos por el préstamo de Thompson además que hay una opción de compra por el 60% de su carta por 1,2 millones de dólares al llegar Thompson se realizará los exámenes médicos ojalá que se lo haga eso sí y no se niegue como Arturo Vidal y viajará directamente a Turquía donde se unirá a la intertemporada del equipo que va a jugar contra el Dinamo de Moscú el próximo 8 de febrero ahí está Jordi Thompson que tú muy bien sabes está en un proceso por intento de femicidio ya no sólo de abuso maltrato a su expareja de femicidio ¿y por qué lo siguen contratando en el fútbol? no 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 lo que pasa es que había un acuerdo con este equipo ruso y básicamente lo que hace Colo Colo es obviamente aprovechar la posibilidad de este préstamo esta plata que le llega y que Jordi Thompson se vaya porque la situación acá era bien compleja ahora yo escuché a su defensa hace un par de semanas señalando que si es que la justicia lo requiere él va a viajar a Chile de nuevo voy a jugar al dudo bien seguimos con cosas que ocurrieron este fin de semana a ti te gusta Gary Medel el Gary es choro la chispeza el Gary un partido amistoso ¿qué pasó? ¿qué pasó? y miren por favor observen esta imagen de Gary Medel un partido debajo de la gama frente al Deportivo Maldonado en la serie Río de la Plata sin embargo el pitbull protagonizó un fuerte cruce con el árbitro sobre el final del partido al término del encuentro el defensa del cuadro uruguayo Agustín Alfaro recibió la tarjeta roja por una descalificadora patada en contra de un rival lo que provocó un intenso encontrón entre los jugadores de ambos equipos por ese momento donde el Gary que le sobra chispeza saltó a la cancha para separar la pelea y comenzó a encarar a quien se le cruzara por delante incluido el drástico de negro que en realidad era drástico de celeste porque no estaba de negro entero el árbitro finalmente era juega asistente finalmente el defensa de la selección chilena que estaba el capitán ahora el partido había terminado y era amistoso o sea yo creo que hubiese sido por los puntos y por supuesto esto se viralizó por las redes sociales porque hay que decirlo Medel de Medel o no o sea uno no imaginaría Medel por ejemplo que alguien le echa la foca y arranca no el Gary va ahí va guapo parece jugador de la U muy bien seguimos con el deporte el deporte o el fútbol el fútbol ya siguen los empujones ya también protagonizado por un chileno Eric Pulgar que juega en el flamengo y tu Brasil mire pero acá se va de combo y todo patadas charchazos empujones mira cabezazos hubo de todo esto fue un amistoso entre el flamengo y el filadelfia le dio hambre a Gabito ganó 2-0 el flamengo y a pesar de que era amistoso este partido bueno Eric Pulgar ahí se enfrascó en pechazos charchazos empujones combo de todo con el venezolano José Martínez ¿Pulgar es el más chiquitito? no Pulgar es el más alto ah el de oscuro exactamente tiene muy largo el cuello Pulgar oye pero caza como le si no y mira el venezolano también le da mira ay pero ese como torito como esos empujones no pero oye se vieron con toro y el árbitro yo creo que como estaba preocupado de otra cosa y como era amistoso oye pero de todo ya mira eh que va que va que va de goles poco de chachazo y empujones altos los futbolistas chilenos ya buenas noticias vamos a otro aporte no solamente volvió a Inglaterra a jugar sino que además anotó convicción ahora se le ve contento en la cancha y además convirtiendo así que bien por Britton excelente ya bueno tengo que dar esta noticia partido amistoso la U le ganó 4-0 unión española en el estadio Santa Laura Santa Laura digo Universidad ya hay que decirlo los cuatro golazos y además la U cambió a 10 de sus jugadores en el segundo tiempo solo uno no lo cambió porque hubo una lesión no no amistoso partido absolutamente amistoso ahora pareciera que final de campeonato ah no es que los hinchas de la U como siempre llenando todos los estadios de nuestro país 4-0 ahí está le recuerdo que Colo Colo quedó fuera del campeonato luego de perder con la unión en las últimas fechas del torneo pasado o sea mal equipo no es dígame respecto a la U por ejemplo por ejemplo por poner un ejemplo dices tú ¿por qué rinden mejor por ejemplo en un amistoso versus un campeonato importante porque no tienen tanta presión por eso hay un tema te lo pregunto bueno así como es bueno cómo sabe cómo sabe dónde sabe dónde pegarme exactamente es punzante además Carolina es muy feo sacar las castañas con la mano del gato tú te estás burlando porque tú lo único que quieres es burlarte de mí pero te ríes porque la Claudia se burla de mí no es verdad es un partido amistoso es un partido amistoso nomás tanto así tanto así que de hecho en un ratito más voy a hablar de un partido que de verdad me dio mucha pena que perdiera pero ya lo vamos a ver y la Católica oye otro empate claro que menos mal que empató eso sí porque la otra vez la Católica se comió una boleta en Perú ¿cuánto perdió con Sporting Cristal? 4-0 ¿no? bueno ahora empató ahí está este chico Soto ¿no? que partió en la Católica y que volvió ese es el Simbi ah no es el Keno Mena la Católica rojo y ahí está el Zanahoria Pérez un empate frente a Alianza Lima de Perú y ahí está el Simbi el Simbi Cueva no es el Simbi sin dientes el Simbi es Simbi Cueva así que muy bien la Católica logró un empate yo creo que comparado con el 4-0 que se comió con el Sporting Cristal yo creo que es una buena cosa todo esto Claudia querida son partidos de pretemporada ya porque hoy día a las 8 jugó Colo Colo con Liverpool en Uruguay había jugado con Rosario Central después jugó con Nacional de Uruguay son partidos para ir soltando las piernas te fijas una cosa más una cosa más relajada una cosa más más tranquila y para terminar no tengo que decir lamentablemente la mala noticia ¿qué? amargo debut de Chile Sub-23 ah sí lo vi ayer en la casa de mi hermano sí los preolímpicos frente a Perú que muchos de esos jugadores Sub-18 gracias perdió 1-0 siguiente partido Chile queda libre o sea la próxima fecha Chile queda libre porque son grupos de jugadores impares no, no, no siempre va a quedar uno en la fecha va a quedar libre porque son 5-5 y el siguiente partido el próximo sábado adivina con quién juega Chile con Uruguay y además Bielsa va a estar en la banca después Chile juega con Argentina y cerramos con Paraguay que ayer estuvo aún triste de ganarle a Argentina ah nos va a ir estupendo pequeña pausa y ya volvemos con más talk show les salto les salto les salto les recuerdo que a partir de las 22 horas TV Más está autorizado para transmitir programas para mayores de 18 años mi querida Claudia ¿qué ocurrió musicalmente un 22 de enero? eso lo tienes que decir tú ¿por qué? porque yo primero voy a contar un día como hoy no pero en enero no de 1968 se lanzó el Apolo 5 no te puedo creer desde Cabo Cañaveral en Florida y fue todo un éxito bueno se demoró dos días de hecho el amarizaje fue dos días después el 24 de enero y la idea era probar el ascenso y el descenso también la protección de temperatura fuera de la atmósfera así que funcionó todo bien por supuesto que había mucha expectación yo no sé si tú lo pudiste ver por televisión entiendo tu talla yo no era una talla entiendo tu talla pero yo nací el año 1970 ah no ah pero por dos años mira bueno había mucha gente era un vuelo no tripulado obviamente del cohete Saturno y ahí todos por supuesto que pasa siempre que yo lo encuentro muy entretenido cuando muestran lo que para nosotros vendría siendo el switch por ejemplo el noticiario ellos en la NASA están todos pendientes preocupados de lo que está pasando aplauden cuando hay buenas noticias a la gente le encantaría conocer a Camilo a través de de televisión ya bueno esto fue para conducir el módulo lunar a un punto máximo de alejamiento de la Tierra de 18.340 kilómetros éxito técnico el del Apolo 5 luego vieron varios hasta el famoso Apolo 11 donde llega el hombre a la luna y que lo que dijo Neil Armstrong no me acuerdo que dijo este es un pequeño paso para el hombre un gran paso para la humanidad que bonita tú sabes que no hay ninguna bandera de Estados Unidos que se vea hoy en la luna porque se destiñen por la radiación solar exactamente así así tal cual bueno tú nos tienes una efeméride musical sí porque un 22 de enero del año 1991 Pancho por favor ponga un poco más fuerte la música esta es una no no lo dejamos para otro día igual igual iba ahí a la nota dejame si yo no tengo la culpa de verte caer nos vamos nos reencontramos mañana esto fue Top Show por las pantallas de TV Más que lo pasen estupendo adiós gracias Claudia que bueno que agradable lo que traga que no no te hallo lo que traga no